¿Qué pasa con el presidente Vizcarra? El presidente Vizcarra, que se esperaba en todo el país, anunció que se extiende todas las medidas restrictivas hasta el 12 de abril, inclusive, que es domingo de resurrección. Toda la Semana Santa, del 5 al 12. Exactamente, Ricardo. Pero tenemos en la línea al vicepresidente de la Cámara de Comercio, José Armando Hopkins. He recibido en los últimos minutos la verdad preocupación de muchísima gente que está en toda esta cadena de empleadores. Porque ante una situación, efectivamente, de prevenir una circunstancia de salud que no se expanda, que no se salga de las manos. Por otro lado, hay un sector que está sumamente preocupado de que se pueda romper esta cadena de pagos. Señor Hopkins, bienvenido a la rotativa del aire. Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Ricardo, a la orden. Bueno, básicamente, después de todo lo escuchado, las medidas inmediatas que se han tocado también en el sistema laboral, hay, yo entiendo, una preocupación persistente entre los empresarios de cómo tener las espaldas necesarias para aguantar un mes con los trabajadores en casa, pero siguiendo y continuando con el pago de las planillas. Imagino que esa es la reflexión que puede hacer desde la Cámara de Comercio, ¿no? Efectivamente, nosotros vamos a leer el mensaje del presidente porque ha mencionado una serie de conceptos que nosotros hemos venido promoviendo y defendiendo como es la protección del empleo, evitar el rompimiento de la cadena de pagos, la creación de la comisión para mirar el futuro de la economía y reconstruirla con participación del sector privado. Y también el reconocimiento del propio presidente hoy día, en el que dice que el Banco Central debe tomar medidas muy agresivas en favor de la liquidez y financiación y que además también faltan otras normas adicionales con rango de ley para lo cual ha pedido esta delegación de facultades. Como yo explicaba el día de ayer, un mes de operación para las empresas paralizadas significa 4.500 millones de dólares, Mónica, Ricardo. 4.500 millones de dólares que tenemos que pagar las empresas sin facturar y sin cobrar. Porque muchas de las personas que le deben pagar a las empresas, a su vez, están en el estado de cuarentena y por tanto no tienen a sus áreas de pagos operando. Entonces, esta es una situación absolutamente excepcional y creemos que el gobierno está tomando las medidas en la dirección correcta y todavía deben venir, y así lo ha anunciado el presidente, medidas mucho más importantes que garanticen efectivamente que no vaya a haber la necesidad o la imperiosa necesidad por parte de las empresas de empezar a recortar empleos, ¿no es cierto?, o empezar a incumplir sus obligaciones. Lo cual sería fatal. Tú has hablado de la epidemia y el riesgo que corremos ahora es tener una epidemia laboral y una epidemia económica que perfectamente se puede prever. Y creo que así como se han tomado medidas drásticas en protección de la salud, creo que hay que tomar medidas drásticas en protección del empleo. ¿Como cuáles, por ejemplo, señor Hopkins? ¿Cuáles serían estas, además de las que ha anunciado ayer mismo la ministra de Economía? ¿Qué le parece precisamente lo explicado por la ministra de Economía en relación a las obligaciones, sobre todo tributarias, de las pequeñas y ya medianas empresas también en nuestro país? Claro, el monto del problema, nosotros como Cámara de Comercio pensamos que para el tamaño del problema que se vive en el mundo, si miramos otras economías, por ejemplo Chile que no está tan robusto como el Perú, está tomando medidas de apoyo al empleo y a la empresa que suman, y a la población que suman 4.7% del PBI. Hasta ahora las medidas que ha tomado el gobierno, con las medidas de hoy día, pueden acercarse a 1% del PBI, que está bastante distante. Y cuando yo les cuantifico los montos que tienen que pagar las empresas en el mes, no solamente el problema es el mes, como ustedes saben, cuando se abra nuevamente la operación, la economía no va a volver a reactivarse o normalizarse de inmediato. Por tanto, en una situación así, es preferible tomar decisiones sin exceso que en defecto. Usted me pregunta cuál era. Y nosotros hemos propuesto lo siguiente. Eso es lo que queremos escuchar, o sea, medidas que esperarían del gobierno las empresas. Correcto. Que se otorguen líneas de crédito que permitan continuar la operación de las empresas, pagar las planillas, que no se rompan la cadena de pagos, sean líneas, ya sea que vengan del Banco Central, del gobierno, a través de COFIDE, a través del Banco de la Nación, que permitan que los bancos den operaciones a todas las empresas formales del país y que proteja el empleo. Estas operaciones, por el tamaño del problema que se está generando, no son operaciones que se puedan pagar en tres, cuatro o cinco meses, o como el diferimiento de impuestos que se está haciendo tres meses o seis meses. Tienen que ser operaciones que permitan una financiación a tres o cuatro años y con la menor tasa de interés posible. Y eso no es para beneficiar a las empresas, sino específicamente para proteger el empleo y mantener un sector productivo que hemos venido desarrollando con éxito durante las últimas décadas y que sería una lástima que por no tomar las medidas correctas en el momento correcto que es ahora, que vaya a generar una cadena de quiebras como la vivimos en los años, los fines de los noventa, que todos hemos sido testigos y que no quisieran... Y una si despido, pero eso tendría que estar amarrado, si es que fuera el caso, con el compromiso de que no haya despedidos en masa, porque lo que usted está advirtiendo es, precisamente, si no se toman ese tipo de medidas, lo que va a pasar es que las empresas comienzan a quebrar y, por lo tanto, antes de eso, a despedir gente. Absolutamente. Yo creo que los empresarios lo que quieren es desarrollar las empresas y las empresas están formadas, básicamente, por trabajadores. Entonces, si hay un programa de reforzamiento del aparato productivo y de protección del empleo, es para eso, para proteger el empleo. Entonces, mal haría un empresario de tomar una operación financiera de este tipo y luego reducir personal. O sea, tendría que ser... Tendría que haber un compromiso concurrente, absolutamente alineado, como ustedes lo dicen. Sí, bueno. También ha hecho precisiones el presidente de la República sobre la labor que le corresponde ahora a la Contraloría. Eso lo vamos a revisar en otro momento. Señor Hopkins, le agradecemos mucho, pero tenemos que dejarlo ahí. Tenemos noticias desde el Congreso de la República, que hoy se ha reunido. Se está reuniendo en una sesión plenaria inusual, extraordinaria. Nos lo va a contar. Muchas gracias, señor Hopkins. Buenas tardes. Nos lo va a contar Carlos Villarreal. Carlos, buenas tardes. Adelante. Hola, Ricardo. Buenas tardes. Directo en directo, 1 y 43 de la tarde. Bueno, para informar, amigos oyentes, que ya tenemos reacciones respecto a esta decisión del presidente de la República, del gobierno, para ser más exactos, de prorrogar el estado de emergencia hasta el 12 de abril. Tenemos opinión, en primer lugar, de Carmen Omonte, parlamentaria de Alianza para el Progreso. Y esta a favor. Apoyo plenamente la ampliación del estado de emergencia anunciado hoy por el presidente de la República, teniendo en cuenta que la prioridad que tenemos hoy como país es resguardar la salud de todos los peruanos. Tenemos que ser responsables, asumir con interés estas decisiones y, por otro lado, si hubiera esperado que el presidente Martín Vizcarra anunciara medidas mucho más cercanas a lo que demanda la población con respecto, por ejemplo, al retiro excepcional de un porcentaje de la CTS y de los fondos acumulados en las AFPs. Esa era la opinión, en primer lugar, de Carmen Omonte. Ahora, Marta Chávez, de Fuerza Popular, también está de acuerdo con la ampliación del estado de emergencia. Bueno, era previsible que se tuviera que ampliar el estado de emergencia y las medidas que dentro de él son necesarias, concretamente el aislamiento social y las restricciones en determinadas horas. Yo creo que eso es necesario. Ahora, también será necesario que el gobierno adecue mejor las adquisiciones y el gasto de recursos para lo que realmente es útil a fin de evitar el colapso de nuestros sistemas de atención de salud. Y por último, amigos oyentes, Ricardo Mónica, tenemos también la opinión de Gino Costa, integrante del Partido Morado. Estoy de acuerdo con la extensión de la emergencia por tres razones. Uno, porque está fundamentada técnica y científicamente, se ha escuchado a los expertos y ha analizado la evidencia. Segundo, porque tiene como propósito proteger nuestra salud y nuestra vida, que es lo más importante. Y viene acompañada de medidas para mitigar el impacto negativo que una medida de esta naturaleza tiene en la economía familiar y en las empresas. Y en tercer lugar, porque los países que han derrotado el coronavirus lo han hecho adoptando medidas drásticas como esta a tiempo y han cumplido con ellas. Por eso, quédate en casa hasta el domingo 12 de abril, que juntos la hacemos. Muy bien, entonces, parlamentarios opinan sobre la ampliación del estado de emergencia. Ricardo Mónica, amigos oyentes y televidentes, el Consejo Directivo ha dispensado el trámite respectivo al proyecto enviado por el Ejecutivo para la delegación de facultades. O sea, se va a ver de todas maneras hoy en el Pleno, que todavía no comienza. La Junta de Portavoces se va a iniciar a las 2 de la tarde. Inicialmente estaba prevista para las 11 y 30 aproximadamente, pero va a empezar 2 de la tarde, perdón, y luego la sesión plenaria. Directo en directo del Congreso de la República, RPP Noticias. Gracias, Carlos. Regresamos entonces contigo más adelante cuando se inicie la Junta de Portavoces que precede a la sesión plenaria. Muchísimas gracias. 1 con 46. Regresamos de un instante aquí en RPP Confianza por todos los medios.